Uh, 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 uh Ay, 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 ay Ay, 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 ay Uh, 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 uh Tengo deseo De buscarte y hacerte el amor Cada vez que te ven rapa interior Oh, 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 oh Baby, fuck al Insta en persona, está mejor Uh, pídeme lo que tú quieras Que todo sea tu manera Baby, tú bailando en el agua Así de imposible olvidarte Veo tus fotos y ya me dan ganas De poder el vestido quitarte Quiero verte Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Pero como tú ninguna Mata, mata la duda Esto vamos a arrancarlo con altura Quita la alarma que llegó el que te desarma En la cama solo llama, eh Ya no busques más pretextos Hazlo como dicen tus textos Eres como el agua transparente Pero no es invisible lo que tiene atrás Ya hay al frente nada, no vi matrimonio Manicomio, es lo que pide la demente Parece que rompió fuerte, se mojó hasta el pedo Y si no le bajo caliente se me convierte en hielo Súbe de cero a cien, bajas de cien a cero Tú eres mi luna y yo soy tu sol Pero Uh, pídeme lo que tú quieras Que todo sea tu manera Baby, tú bailando en el agua Ha sido imposible olvidarte Veo tu foto y ya me dan ganas De poder el vestido quitarme Quiero verte Quiero verte Hace tiempo que no Hace tiempo que no Hace tiempo que no te veo Hace tiempo que no Hace tiempo que no lo hacemos Hace tiempo que no Hace tiempo que no lo hacemos Hace tiempo que no Hace tiempo que no te veo Hace tiempo que no te veo Gracias.